1, 2, 1, 2 Música Dice que me querías, no es verdad Si me juntaste conmigo, que antes no te amas Vivo pensando olvidar este ídolo consigo Y recuerdo son esquinas, en mi alma Y me juntaste conmigo, que antes no te amas Y me juntaste conmigo, que antes no te amas Y me juntaste conmigo, que antes no te amas Música Y me juntaste conmigo, que antes no te amas Y me juntaste conmigo, que antes no te amas Música Y me juntaste conmigo, que antes no te amas Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!